En República Dominicana continúa la sensación calurosa y así lo seguirá durante los próximos días, posiblemente durante varias semanas más, porque nos encontramos en la región tropical que permite mayor incursión de los rayos solares sobre República Dominicana y esto incrementa la sensación de calor también en los últimos días. Los vientos se han tornado del este sureste, arrastrando esa masa de aire calurosa en el Mar Caribe hasta el territorio nacional. No tenemos polvo del Sahara actualmente en República Dominicana. De hecho, esta semana estará finalizando la temporada de polvo sahariano en nuestra región del Caribe, la cual inició en la primera semana de mayo. No obstante, para las próximas semanas podrían llegar algunas partículas menores y esto ya sería fuera de temporada. Mientras tanto, la vaguada va a permanecer incidiendo en República Dominicana en las próximas 24 horas, aportando precipitaciones entre moderadas y fuertes. Mucha atención, porque esta tarde y esta noche, los aguaceros se estarán concentrando hacia la cordillera central, la región del Cibao, zona fronteriza y algunas localidades del sur también estarán recibiendo precipitaciones de importancia. Ráfagas de viento y algunas descargas eléctricas igualmente serán posibles. Mientras tanto, el huracán San sigue como categoría 4 ahora con vientos de 215 kilómetros por hora y mantiene una trayectoria hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. Ya estaría transitando en los próximos días al noreste de la región del Caribe para desplazarse hacia Bermuda y no es amenaza directa por el momento para nuestra región. Gracias por ver el video.